Estaba disponible desde hace a poco. Su nombre era LSD. El LSD se descubrió durante la segunda terapia mundial en los laboratorios Sanzo, una campaña farmacéutica suiza. El químico Alvaro Hoffman estaba realizando experimentos con el corno de fuego, uno parásito desde el tren. El 16 de abril de 1943, Hoffman decidió a presentar la terapia mundial a la terapia mundial del alaño del sércico milicípico, y deslegó el primer día de hoy. El 16 de abril de 1943, Hoffman decidió a presentar la terapia mundial del sércico milicípico, y deslegó el primer día de hoy. El 16 de abril de 1943, Hoffman decidió a presentar la terapia mundial del sércico milicípico, y deslegó el primer día de hoy. El 16 de abril de 1943, Hoffman decidió a presentar la terapia mundial del sércico milicípico, y deslegó el primer día de hoy. El 16 de abril de 1943, Hoffman decidió a presentar la terapia mundial del sércico milicípico, y deslegó el primer día de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.